Seguramente has escuchado hablar de la ley de la atracción y lo más seguro es que ya tienes una posición al respecto que puede variar entre creer firmemente en ella o pensar que es una tontería y en medio puede haber muchas diferentes posturas en mi caso yo crecí con un papá que me hablo de estos conceptos desde que tengo uso de razón y como buena hija en lugar de creerles ciegamente eso me hizo cuestionarlo lo cual fue maravilloso porque entre más lo he cuestionado más he encontrado argumentos que lo soportan aquí comparto con ustedes algunos de estos argumentos espero que les sirvan para mí todo cambió cuando entendí que el átomo en esencia es energía al saber que todo y todos estamos hechos de átomos pues esto significa que todos somos energía si un átomo se engrandeciera al tamaño de un estadio de fútbol el núcleo sería del tamaño de una pelota de golf y los electrones serían las cabezas de las personas que están en las gradas todo el resto sería espacio vacío pero entonces puedes preguntarte bueno y esto cómo afecta a mi vida al darnos cuenta de que lo más relevante nosotros y en nuestra vida no es la materia en sí sino la energía porque es de lo que estamos hechos nuestras decisiones y nuestras prioridades pueden cambiar por ejemplo en una situación como ésta que se nos presenta una pandemia una situación mundial que amenaza nuestro estilo de vida como antes lo conocíamos las decisiones que vamos tomando ya lo que vamos a dar más peso cambiaría bueno y cuál sería este cambio el cambio sería por ejemplo darle más importancia a mis pensamientos y estados de ánimo sobre el miedo está comprobado que nuestros pensamientos afectan de manera concreta en nuestra vida incluso la ley de la atracción dice que con nuestros pensamientos podemos tener un impacto en el exterior pero dejemos eso de lado vamos a ver cómo nuestros pensamientos tienen un efecto en nuestro propio cuerpo una persona que explica muy a detalle todo esto es el doctor bruce lipton un biólogo con doctorado en biología celular que descubrió con sus investigaciones la maravilla de la física cuántica si este es un tema que te interesa te lo recomiendo mucho en uno de sus más recientes vídeos el doctor lipton explica cuál es el mayor riesgo para el grueso de la población respecto al coronavirus es decir los que no estamos vulnerables al virus como las personas de mayor edad las personas que ya tienen comprometido su sistema inmunológico para los jóvenes y adultos sanos la mayor amenaza que tenemos es el miedo él lo explica así aunque nuestro cerebro es el cerebro de un ser evolucionado sigue teniendo áreas de un mamífero básico que lo que busca es supervivencia esta parte del cerebro es la que genera las sustancias que nos hacen sentir bien como la endorfina serotonina dopamina oxitocina y las que nos hacen sentir mal como el cortisol que se genera cuando estamos estresados cuando liberamos cortisol nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo una señal que le llaman de lucha o escape es lo que nuestros ancestros sentían cuando se veían amenazados digamos por un tigre diente de sable en esos momentos cuando el cuerpo se siente amenazado necesita darle prioridad a las extremidades y mandar toda la sangre a ellas para que pueda el cuerpo escapar de lo que lo está amenazando suponiendo que al mismo tiempo que estás escapando de un tigre tienes un resfriado y tu sistema inmune está usando energía para pelearlo a quien crees que el cuerpo le va a dar prioridad a escapar del tigre porque si no es capaz del tigre ya el resfriado es lo de menos entonces al mandar el cerebro estos mensajes de amenaza lo que hace el cuerpo es que apaga todos los sistemas que él no considera indispensables en este caso el sistema inmune por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos y por ende nuestro estado de ánimo lo que menos nos conviene en un momento como este es saturarnos de información catastrófica que no va a resolver nada y no va a aportar nada a nuestro momento presente y puedes decirme pero como entonces me estás diciendo que no me informe cómo voy a tomar buenas decisiones si no estoy informado no 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 para nada por supuesto que no estoy diciendo eso debemos estar bien informados ok entonces qué es lo que sí tengo que hacer lo que sí podemos hacer para combatir el miedo y promover estados de ánimo más positivos es lo siguiente número uno ser selectivo en la fuente de donde tomo mi información asociaciones médicas organizaciones reconocidas en el tema de salud quizá algún conocido en el que confíes que sea médico y poner una barrera entre mi persona y la información que no me alimento 2 realizar todo lo que contribuye a mi buen estado de ánimo una persona que sigo desde hace mucho es brian johnson él resume los libros con mayor reconocimiento en el tema de crecimiento personal pero algo que menciona en todos sus vídeos es a lo que él le llama los esenciales se refiere a comer bien dormir bien ejercitarse meditar las cosas esenciales que nos ayudan a hacer la mejor versión de nosotros para nosotros mismos y para los demás cómo podemos estar de buen humor cuando no dormimos cómo vamos a dormir bien si comimos pesadísimo una noche antes cómo vamos a comer bien si andamos estresadísimos y así se vuelve un círculo vicioso que se puede romper muy fácilmente en el momento en que nosotros queremos solo con un poco de fuerza de voluntad 3 haz las cosas que te traen felicidad esta es una recomendación que puede ser peligrosa porque me puedes decir a pues a mí me trae felicidad comer chatarra y tomar vino todas las noches ok está bien y cómo te sientes a la mañana siguiente si me dices me siento perfecto adelante síguelo haciendo pero la mayoría si somos honestos nos cobra la factura no atender a nuestro cuerpo debidamente entonces qué cosas son las cosas que sí puedo hacer son las cosas que no sólo me van a traer felicidad en ese momento sino que van a contribuir a mi bienestar por ejemplo salir a caminar hacer yoga jugar con mis hijos reír bailar cualquier hobby que me ayuda a despejar la mente para unos es necesaria la tranquilidad para otros necesitarán más acción si necesitas brincar brinca pero haz algo que te ayude a generar los químicos buenos dopamina la felicidad de lograr lo que buscaba generas dopamina por ejemplo al encontrar una pieza de un rompecabezas al igual que cuando logras hacer las 100 lagartijas que te habías propuesto endorfina se segrega cuando tenemos un poco de dolor físico es el neurotransmisor de los que hacen ejercicio lo mismo que con la comida chatarra se trata de hacer algo que va a ser benéfico a largo plazo hacer la cantidad de ejercicio que además de hacerte sentir bien en ese momento sea de beneficio para tu salud y no te lastime oxitocina cuando te sientes querido y apoyado por alguien una manera inmediata de segregar oxitocina es un abrazo los niños y las mascotas siempre están dispuestas para esto y de vez en cuando los esposos y los novios serotonina se genera cuando te sientes importante cuando le cedes el paso a alguien hacer cosas por los demás que nos hagan sentir grandes cuando ganas un juego de mesa cuando alguien te da la razón en algo el humano requiere sentimiento de importancia porque para nuestros ancestros eso le garantizaba el acceso a lo necesario para su supervivencia como conclusión te recuerdo que nuestra mente es más poderosa de lo que creemos y que un enfoque positivo hacia esta pandemia no es un enfoque ingenuo es un enfoque sano basado en hechos reales y científicos espero que esta información te sea de utilidad para ti y para los que están confinados a tu lado gracias por ver el video